del primer vídeo hasta el final así es así bienvenidos a otra nueva serie más estamos acá presentes nuevamente agradeciendo allí con todos los amigos que nos ven a través del canal del salvador gov bienvenidos a otra nueva serie más estamos con con chile yo estaré bien contento de estar aquí dijo con todos los compañeros dijo y se puede tomar se puede tomar no pues si se puede tomar el aire acá el sol y todo lo demás y que nos recomienda para esta temporada el señor chilín no pues que se abriguen bien de seguro no no si vas a venir a pasear aquí a estos lugares pues traje una hamaca y y vengas a chotear aquí a disfrutar del clima bien bonito por aquí compa no y estaró bien bonito por aquí dijo está bien fresco jajaja el morón a todos los hermidas jajaja no muchos andan pensando ven a quien quizás en el aire amor no no creo que no por eso no arreglaron bien la moto del arvin dijo porque solo pensaron en la cairanda dijo jajaja no puede eso no lo han creído ¿quien dijo? el enero pensando bastante en vos dijo no voy a creer porque es cierto yo diria que no yo diria que no porque no de vos dijo oye a menos de cita vos como se ponieron de nerviosos dijo el tio ya estaban asi tofaditas dijo no cuando nosotros estamos viendo dijo se fueron dijo No puedes, es que yo amanzo los gallos de mi corral. Ya los del vecino ya no. Le ha dado bastante mañillo a este niño. Amanza los gallos de corral y amanza también los gallos del chiquero. Ah, pero los del vecino no, dice. Esos no los amanzaron, dijo. No puedes, es que yo por ahí equivocarme. Ya en esta diputada amanza los gallos del corral. No es que amanza los gallos del chiquero. ¿Y qué pasó con el seguro que sí? Seguro, sí. En el moronguino ya no es lleno, ¿eh? Yo no he visto, aunque ha amanzado vacas no ha amanzado tunco, seguro. Sí, claro que sí, seguro. No puedes, no puedes. Yo dije que el gallo, yo dije que tú, ¿no? No, pues seguro, yo te había hablado de otros no de este. No, pero te pones, pero te pones. Y por qué estaba pendiente, muchachos, ya muchachos, que me cuerpo. Órale, que loco salió este, miralo nomás como habla, mojo. Como que el lorito le hace. No, pues ese, ese como que les asunto daño hablar así. Pues sí, Lía, después de este desagradable momento, pasemos a lo siguiente. Aquí podemos apreciar la gran naturaleza que los brinda acerca de mi cantón. Por aquí vivieron así, pero para todos ellos. Y todos ellos, que no conocieron, dijo. Aquí lo dejaron el ombligo, este abuso así, hombre. Aquí lo dejaron el ombligo. Nada más, tú ves. Por aquí lo dejaron. Ya no van a lanzar el ombligo, ahí no van a lanzar los cañales y las uñas de los dedos. Ay, mi apeña, mi esposa. Yo allí cuando le digo ayer, aquí me haces la esposa, vieja. Aquí me haces la esposa, vieja. Seguro, seguro. Bueno, ya se le quebró la mano. Yo le dije, no andes a llegar con ese bicho, porque me iba a comandar de mano quebrada allá. Yo te dije, no te juntes con él, seguro. Vamos ya, aguantar con él, solo yo quería comandar. Lo que pasa es que ella no aguanta la garganta. Me ha dolido mucho la garganta, dijo. No se preocupe, le vamos a arreglar un cofal que le va a llegar bastante, medio burlado. Ya vende cofal para comer, dice. No, yo le voy a recetar más a ver comandar un poco. Mirá, viste como le cambié a la bobby. ¿Ya está en calma, ahí está allá? ¿Ya has querido un pachate, hijo? Sí, sí, seguro. Ahí aparecieron unas galletas, ahora sale un culeto. Hasta esa mayor, ¿no? Es palo, pala, con que las galletas, aquí está siempre, seguro. ¿Cómo quisiera, dice? ¿Cómo quisiera? Me gusta, pero está teniendo los temas así. Es la primera zopilla a hablar de ese bicho. Oye, la verdad. Estamos en el ñor. ¿Sí, seguro? Sí, seguro. ¿Seguro, hombre? ¿Seguro que sí? Seguro que sí. ¿Qué simba diría? Sí, seguro. ¿Cómo no vive Zaira por aquí para venir a viajar al río? ¿Sí, seguro? Aquí lo venieron a viajar, dijo. Ahí lo viajamos, Zaira. Sí, sí. No, pues, no, ni por cerca. Llegaron a la casa de un solo, dijo. No, tampoco. ¿No lo vayan a pedir a Simba? Ni que jugar a gallina para irlo a pedir. No, 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 ni que no. ¿A comprar, Llega? No, no. Es que ya estamos en el 2019, dice. Como las cosas ya cambiaron. Sí, seguro. ¿Qué pasa el chasal, dijo? Eso sí, Llega. Ya faltaron, dijo. ¿Están venido, vos? Estamos cerca de la casa de él. ¿Eso quiere decir que esta bicha lo hubiera pedido a la rata, Llega? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente? Lo van a necesitar un gran saco de mezcal para que lo lleve para la casa. ¿Va a ir a ver cuál hay? No me anule. ¿Y si? No me, en un saco no te vas. Por favor, guardarlo. No te han ido. En un contenedor te lo van a llevar. No aguantar. ¿Y qué es? ¿No? ¿Y cómo se siente al estar cerquita de la casa? Del prófimo ahí. No, pues, feliz. Que no, dijo. no hay fenugas si no hay fenugas que antes te lleva mucho tiempo venia sintiéndose mucha felidez vamo le huele la loco no puedes al rato que nos lleve a conocer que lo lleve a conocer que lo lleve a conocer que lo lleve a conocer y que lo lleve a conocer que lo lleve a conocer vean que el muchacho iba uniendo ya va a ver que dijo y ese grito de quien es? es de carmelito carmelita mejor dijo carmelita mejor dijo es la carmela y donde he dejado a carmelito y donde he dejado a carmelito ya viene viejo que le de la hormigna que el que el de jane jajaja jajaja déjame el pobre miño jajaja así no podio no pues carmelito 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 el nombre dígale jose no el nombre Julio 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 yo veo que el compadre anda un piscelo por ahi a él era pues no había duda que le habrá enseñado la comadre con quien los vio pues no sé yo yo los dos puntos no en lo mío es el gordo y la flaca y cuando fue la invitación que le hizo cuando fue la invitación que le hizo pues la que lo vio allí del seguro el que seguro que lo vio causante eso le salió un pispelo ya se le volvieron los nervios de punta bueno pues aquí seguimos ahí con las voces ahí que usted está escuchando y poniéndolas en práctica allí para que usted se divierta y escuche tratándose de acostumbrar un poco allí a la voz como ocultando la propia voz y encontrando una voz en el camino para poder ponerle sentido y un poquito más de sabor y poner un personaje diferente así es de que ahí tenemos a Simba quien dice por ahí pues que es moronguita dice por este ahí tenemos al seguro que sí y allá tenemos a quién a tarta 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 o torta tarta 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 y allá tenemos a carmelita 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 después tenemos al señor de las barbas te voy a dar un consejo bicha cuando pase ahí para arriba cambiate la cara porque te van a ir encima viajima jajaja 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 siguiente tenemos allá a la mexicana jajaja quien dejó de ser española dejó de ser taiwana por pasarse a la mexicana se dio el corazón de yo ya jajaja jajaja y después tenemos buscando allí jajaja jajaja no la voz más tenebrosa la voz más tenebrosa viene ahí como con voz alas del suelo así es bueno pues seguimos ahí entreteniéndoles un poquito y pasándola bien acá en este lugar pues muy bonito me echen nada más un vistazo como está esta zona de acá el cielo azul se siente un poco el verano y nosotros seguimos adelante llevándole un poquito de entretenimiento y nos vemos en un próximo muchachos